El evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hecho Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Que el Señor les bendiga Un saludo a todos los que en esta hora Nos sintonizan en la escuela dominical por las casas A través de su canal Luz TV 7 Más Bendición Saludos al doctor Puertas Mi pastor que siempre está pendiente De que la escuela dominical Llegue hasta sus hogares Hoy tendremos la enseñanza La rebelión y la lealtad Hoy Dios va a hablar a tu vida De una manera sorprendente No te lo pierdas Vamos a la lectura de la palabra Y luego de la lectura de la palabra Vengo con lo que Dios colocó en mi corazón Para hablarte de rebelión y de lealtad Que Dios les bendiga Bienvenidos a esta hermosa escuela dominical Vamos a leer las Sagradas Escrituras En este día Les invito a que abran sus Biblias En el libro de Números Capítulo 16 Vamos a leer desde el versículo 1 Hasta el versículo 35 Pero les vamos a dar lectura Al versículo 2 Y el versículo 3 Ubíquense en sus Biblias Y acompáñennos en este día Leemos con la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y se levantaron contra Moisés Con 250 varones de los hijos de Israel Príncipes de la congregación De los del Consejo Varones de renombre Y se juntaron contra Moisés y Aarón Y les dijeron Basta ya de vosotros Porque toda la congregación Todos ellos son santos Y en medio de ellos Está Jehová ¿Por qué pues os levantáis Vosotros sobre la congregación De Jehová? Vamos a dar gracias a Dios Por esta lectura Padre Señor Alabamos y glorificamos tu nombre Te damos gracias Porque nos permites leer tu palabra Te pedimos que traigas El discernimiento a nuestras vidas Ayúdanos Señor para entenderla Y que podamos salir edificados En esta mañana En el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias La pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria lectura De la palabra del Señor Hoy el texto para memorizar Se encuentra en Números Capítulo 16 Versículo 11 Puede repetir conmigo El texto para memorizar Números 16 11 Dice Por tanto Tú y todo tu séquito Sois los que os juntáis Contra Jehová Pues Aarón ¿Qué es? Para que contraer Mulmure La murmuración Que ustedes están haciendo Dice la palabra No es contra Aarón Al fin y al cabo ¿Quién es Aarón? Un simple siervo de Jehová Un simple sacerdote de Jehová Pero ustedes que están Mulmurando Es contra Jehová Nosotros somos simples Humildes siervos de Dios De manera que la murmuración Que usted haga contra nosotros No nos hace mella Pero sí Usted está provocando La ira de Dios Contra Un siervo del Señor Introducción La rebelión es sinónimo De soberbia y altivez El primer revelado Fue Luzber Y se volvió diablo Segundo revelado Fueron Abirán Datán y Coré Se los tragó la tierra María Se convirtió en leprosa Y Judas Se ahorcó Hermanos míos Hay que tener Mucho cuidado Con la rebelión Y debemos ser Leales A lo que Dios Nos ha ordenado La Biblia habla De la historia De Coré Datán y Abirán Ellos comenzaron a decir No solo por la boca De Arón y Moisés Habla Jehová También por la boca Nuestra Esos son los síntomas Principales de una rebelión Cuando la gente Desconoce al pastor Cuando la gente Desconoce El hombre que Dios Llamó con el ministerio Y creen Que ese hombre Ya no tiene ministerio Sino que el ministerio Es de ellos Números capítulo 16 Versículo 5 Dice Y habló Moisés a Coré Y a todo Su séquito Diciendo Mañana Mostrará Jehová Quien Es Suyo ¿Qué le está diciendo Moisés allí? Señores Den Tiempo Es cuestión De tiempo No le voy A pedir a Dios Que ahorita Haga Pero ya van a ver Mañana Ya ustedes Van a ver Lo que mañana Va a suceder Entonces Moisés le dice A Coré A Datán Y a Virán Y a todos los séquitos Diaduladores Que tenía Mañana Mostraré O mostrará Jehová Quien Es Suyo Yo le voy a pedir A Dios que él muestre Quien es suyo Vamos a dar chance A Dios hasta mañana Quien es santo Quien hará Que se acerque A él Al que él Escogiere Él Acercará Así Interesante Esta historia ¿No? Estaba Coré Datán Y a Virán Alzado Revelado Me voy No lo reconozco A usted Moisés Como autoridad Como autoridad No lo reconozco A usted Me rebelo Contra usted Moisés dijo Esperemos mañana Y el tiempo Va a decir A quien Escogió Dios A quien Le permitió Dios Quien esté Cerca de él Y quien No Dios va a determinar Eso Números capítulo 16 Versículo 6 Impresionante Lo que en un momento Va a suceder Haced esto Toma Ojín Enciarios Y Coré Y todo Su séquito Agarró El incenciario Todo el mundo Agarró Tomen la Biblia Porque los revelados Toman la Biblia Los que desconocen A Dios Toman la Biblia Para torcerla Para su propia Perdición Cuidado Con eso Porque la rebelión Está basada En la Sagrada Escritura Esta rebelión De Coré De Atán Y Abirán Está aquí En la Sagrada Escritura Moisés Le dijo Tomé Un incenciario Y tomó Cada uno Su incenciario Fueron Ellos Luego Y pusieron El incenciario Y echaron En ellos Incienso Y se pusieron A la puerta Del tabernáculo De reunión Y estaba Moisés Y estaba Aarón Pero no Contaban Que ahí Estaba Jehová También Ya Coré Había hecho Juntar Contra todos Ellos Toda la congregación A la puerta Del tabernáculo Coré Se adelantó En pocas Palabras Coré Jugó Posición Adelantada Coré Dijo Vamos Todo el pueblo Vamos Todo el pueblo Contra Moisés Y Contrarón Miren Miren lo que dice Textualmente La escritura No vengan A decir El pastor Cabrera Está afuera De la escritura Estoy leyendo Textualmente Lo que dice Números Dieciséis Diecinueve Ya Coré Había Hecho Juntar Contra ellos Toda la congregación A la puerta Del tabernáculo De reunión Entonces La gloria De Jehová Apareció A toda La congregación Y habla Jehová Señores Y a quien Habló Jehová A Coré Datán Y a Virán No Le habló A Moisés Y Aarón Diciéndoles Apártense De esta congregación Porque Los consumiré En un momento ¿A quién Le habló? A Datán A Coré Y a Virán Le habló A Moisés Su siervo Y Aarón El sacerdote Apártense De esta congregación Y ellos Se postraron Sobre sus rostros Y dijeron Dios Dios De los espíritus De toda carne No es un solo Hombre El que pecó ¿Por qué Airarte Contra toda La congregación? Hermanos míos Porque toda Rebelión Trae daños Colaterales Si un pastor Lo aconsejo Siempre Quiere Desvincularse Rebelarse O dividirse Amigo mío Váyase Solo Pastora Váyase Sola Desvinculese Solo No Contamine A la congregación Moisés Y Aarón Cuando Dios Hablaron Con ellos Dijeron La congregación No tiene culpa Mi señor Por un solo Hombre Tú vas a destruir La congregación Mira Mira lo importante Que es la lealtad Es que el pueblo Tiene que reaccionar Pueblo De Dios Cuando usted Ve a su pastor Cometer Una desviación Doctrina Quererse Desviar O quererse Dividir Párese Porque la rebelión Trae consecuencias Y daños Colaterales Eso Se lo dice Moisés Y Aarón A Dios Cuando se arrodillan Porque Dios Le dice Apártense De la congregación Voy a ajustar Cuentas Con la congregación Porque la congregación Tiene que rebelarse Contra un pastor Que está Dividiendo La iglesia De su fundamento Original Y decirle Si usted Quiere dividirse Dividase usted Pero no nos Meta a nosotros En el saco De una rebelión Porque nosotros Somos leales Y leales No a un hombre Leales a Dios A la doctrina Y a la obra Que Dios Levantó Yo siendo usted Dijera Gloria a Dios Yo siendo usted Dijera Voz de Dios Y no de hombre Es el momento De decirle A los pastores Que están en rebelión O que están En una falsa doctrina Decirle La congregación No te va a acompañar En esta aventura De locura Porque Dios Le dijo A Aarón Y a Moisés Apártense De esta congregación Porque voy a ajustar Cuenta No solamente Con Datán Con Corel Con Abirán Sino con toda La congregación Impresionante Dios habló Y cuando Dios Habla Hay que obedecer Impresionante Esta lectura Entonces Jehová Habló a Moisés Diciendo Que le dijo Habla a la congregación Y diles Apartaos De alrededor De la tienda De Corel De Datán Y Abirán Cuando Aarón Y Moisés Se arrodillan Y le dice Señor Permítenos decirte Que la congregación No tiene culpa De las locuras De estos tres caballeros Ah entonces Dijo Dios Entonces habla Con la congregación Y díganle A la congregación Apártense De Corel De Datán Y Abirán No toquen Ninguna cosa suya Para que no Perezcáis Por sus pecados Es que Dios Es justo Dios es justo Bendito sea Dios Por una iglesia Que se levanta A decirle A estos caballeros Ustedes Que están errados Corel Usted está errado Datán Usted está errado Abirán Usted está errado Y la congregación No los va a seguir Porque la congregación No sigue hombre La congregación Sigue a Dios Y a su palabra Y dijo Moisés En esto En esto conoceréis Que Jehová Me ha enviado Para que yo Hiciese Todas estas cosas Y que no Las hice Por mi propia Voluntad Porque eso es una De las cosas Que un dividido Que un revelado Dice Este está hablando Cosas de hombre Este tiene Capricho humano Yo no complazco Capricho humano Y por eso Me revelo Porque yo soy Más sabio Que mi padre Mire usted No sabe Nada Usted no sabe Que el primer Revelado La primera Rebelión Ocurrió En los cielos La segunda La protagonizan Estos tres caballeros Y toda rebelión Señores Ha terminado En tragedia De muerte Gloria a Dios Que la congregación Oyó La voz De Moisés Y de Aarón Y la congregación Se levanta Y Moisés Dijo Ustedes van a entender Que lo que yo Les he dicho No es capricho humano Lo que yo Les he dicho Es por mandato De Jehová Jehová Me ordenó Hacer esto Y aunque ustedes No lo entiendan hoy Lo entenderán después Miren lo que sucedió Impresionante Números capítulo 16 Nos relata Número capítulo 16 Versículo 29 Dice Si como mueren Todos los hombres Murieren estos O si ellos Al ser visitados Siguen la suerte Todos los hombres Jehová no me envió Mas si Jehová Hiciere algo nuevo Y la tierra Si abriere Su boca Y los tragares Con todas sus cosas Y descendieren Vivos al infierno Entonces Ustedes conocerán Que estos hombres Irritaron A Dios Impresionante El tiempo Va a decir Quien Tenía la razón En la rebelión Que muchos Encabezaron Dice el versículo 31 Impresionante Y aconteció Que cuando Cesó de hablar Todas estas Palabras Señores Se abrió La tierra Que estaba Debajo De ellos Estoy leyendo Textualmente Históricamente Lo que sucedió La tierra Abrió su boca Y los Tragó Vivos Descendieron Vivos Al Seol Al infierno Porque la rebelión Trae consecuencias Nefastas Y daños Colaterales Personalidad Del reverde Segunda de Samuel Capítulo 3 Versículos 26 Y 27 Habla de la Personalidad De un reverde Primero Un reverde Toma decisiones Por su propia Cuenta La Biblia Habla de que Agner El último General de Saúl Reconoció A David Como rey Y fue Y le dijo A David Te reconozco Como rey Quiero hacer Las paces David Entendió Que Agner Le estaba Hablando Con la verdad Se dieron La mano Joab Cayó En una Rebeldía Y tomó Una decisión Por su propia Cuenta Porque eso Lo hacen Los reverdes Tomar Decisión Por su propia Cuenta A mi Me parece Que el rey Se equivocó Perdonándole La vida A Agner Y yo voy A cobrar Venganza Y yo lo voy A matar El rey Se equivocó Y como las cosas Aquí no se hacen Como diga el rey Sino como diga yo Entonces yo voy A matar A Agner Y no le voy A perdonar La vida Porque las cosas No se hacen Como dice el rey Sino como diga yo Mira Mira La actitud De un reverde El reverde Sobropone Su voluntad Y hasta amenaza A sus superiores A mi no me importa Lo que el rey Diga Y si el rey Se equivoca También lo puedo Matar a él Mira que cosa Tan tremenda Cuando una persona Hermano Toma La rebelión En su propia Mano La rebelión En su máxima Expresión Sus decisiones Hieren Y hacen sufrir Al siervo de Dios Y a la congregación La decisión De Corea Datán Y a Virán No hizo sufrir A Moisés No hizo sufrir A la congregación La decisión Que tomó Joad No hizo sufrir A David ¿Cuál es el ciclo De vida De un reverde? Manifiesta Su independencia Soy independiente A tomar Mis propias Decisiones Agner Dios le perdonó La vida A través de David David Tuvo misericordia Joad No respetó Y dijo Yo manifiesto Mi independencia Porque La rebeldía Te hace manifestarte Independiente Y hacer cosas Que a Dios No le agrada Cuando David Se enteró Que Joad Había matado Agner Dijo Que la maldición Caiga sobre la casa De Joad Cuando David Supo Segunda de Samuel 13 28 Cuando David Supo Después de esto Dijo Inocente Soy yo Y mi reino Delante de Jehová Para siempre De la sangre De Agner Hijo de Nea Porque este tipo Joad Manifestó Su propia Independencia Tomó Sus propias Decisiones Y que hizo David Dijo Que la maldición Caiga sobre él Y sobre la cabeza De Joad Porque Señores Toda rebelión Trae maldición Aunque usted No lo quiera Toda rebelión Trae maldición Mire lo que David Dijo Cuando Joad Se declaró Independiente Y tomó Su propia Decisión En vez De perdonar Mató Agner Segunda de Samuel 329 Dijo Caiga Sobre la Casa De Joad Y sobre Toda la Casa De su Padre Que nunca Falte De la Casa De Joad Quien Padezca De flujo Ni Leproso Ni Quien Ande Con Báculo Ni Quien Muera Espada Ni Quien Tenga Falta De pan Ni Quien Siempre Tenga Hambre Miren la Maldición Que le Echó David A Joad Por declararse Independiente Ahora Eso es culpa De David Eso fue culpa De Joad Por su Rebeldía Por su Falta De Lealtad Cuando Usted Es Desleal Rebel Cae Sobre Usted Maldición El Demonio De Axalón Un Espíritu Axalónico Está Rondeando La Gente Segunda Samuel 15 4 Dice Y Decía Axalón Quien Me Pusiera Por juez En la Tierra Para que Viniesen A mí Todos Que Tienen Pleito Negocio Que Yo Les Daría Justicia Cuando Será El Día Que Se Muera Papá Para Yo Reinar Cuando Será El Día En Que Me Nombre En Juez Para Yo Hacer Justicia Señores Cuando Usted Escuche Una Persona Diciendo Eso Cuando Será El Día Que Me Nombre A Mi Jefe De Zona Cuando Será El Día Que Me Nombren A Mi Anciano Chequeador Usted Está Frente A Un Espíritu Axalónico Porque La Gente Humilde Deja Que Sea Dios Quien Lo Levante Pero El Reverde Se Levanta El Mismo Te Lo Voy A Repetir La Gente Leal Lo Levanta Dios Pero El Reverde Se Levanta El Mismo Y Cuando El Reverde Se Levanta El Mismo Acarrea Maldición Como La Carrió Joad A Su Familia Declarándose Independiente No Obedeciendo El Mandato Del Rey David Le Dijo Que Nunca Falte Una Mujer Con Derrame En Tu Casa Que Nunca Falte Una Persona Con Bastón Un Renco En Tu Casa Un Mocho Un Ciego Que Nunca Falte Una Persona Hambrienta Que Tenga Escasez En Tu Casa Señores Toda Rebelión Trae Consecuencias Te lo Vuelvo A Repetir Toda Rebelión Acarrea Maldición Pero Toda Lealtad Acarrea Bendición Así Que Te Aconsejo En Este Día Que Seas Leal El Ciclo De Vida De Un Reverde Busca Congraciarse Como El Espíritu Axalónico Crea Una Rebelión Abierta Toma Las Redes Sociales Pareciera Que Estamos Viviendo Los Tiempos Axalónico Y Los Tiempos De David Mire Lo Que Dice La Palabra En Segunda De Samuel 15 10 Entonces Se Envió Axalón Mensajero Por Todas Las Tribus De Israel Diciendo Cuando Oigáis El Sonido De La Trompeta Diréis Axalón Reina En Hebrón Ya Lo Tenía Preparado Axalón Pero Axalón No No Contaba Con El Factor Dios Cuando La Obra La Dirige Dios Cuando La Obra La Maneja Dios Y No Los Hombres Los Axalón Quedan Descubiertos Porque La Biblia Dice En El Salmo 85 11 La Verdad Brotará De La Tierra Y La Justicia Mirará De Los Cielos Y Fueron Con Axalón 200 Hombres No Iba Solo Segunda De Samuel 15 11 Y Fueron Con Axalón 200 Hombres De Jerusalén Convidados Por Quién Encabezados Por Quién Por Axalón Porque Toda Rebelión Tiene Que Tener Un Líder Un Líder Que Encabece La Rebelión Y Todos Los Demás Lo Siguen Convidados Por Él Los Cuales Iban En Su Sencillez Sin Saber Nada Muchas Veces Un Mal Líder Abusa Deshonra El Buen Corazón De Los Otros Que Lo Siguen Sin Saber Que Ese Líder Revelado Los Los Lleva A Un Despeñadero La Personalidad De Un Creyente Leal Ya Les Describí La Rebelión Ahora Quiero Describirle La Personalidad De Una Person De Un Creyente Leal Primero Reconoce Que Las Autoridades Son Puertas Por Dios Según Romanos 13 1 y 2 Eso Está En la Biblia Sométase Toda Persona Las Autoridades Superiores Porque No Hay Autoridad Sino De Parte De Dios Y Las Que Hay Por Dios Han Sido Establecidas Cuando Una Persona Es Leal Dice Bueno No Entiendo Por Que Dios Colocó A Tal O Cual Persona Pero Si Dios Lo Colocó Jehová Es Rey A Él Sea Toda La Gloria Y Lo Que No Entiendo Hoy Lo Entenderé Después Yo Te Aconsejo Que Si Tú Te Rehusas A Obedecer Las Autoridades Legalmente Establecidas Por Dios Es A Dios A Quien Tú Estás Resistiendo Sigue Romanos Capítulo 13 Versículo 2 De Modo Que Quien Se Opone A La Autoridad A Lo Establecido Por Dios Resiste Y Los Que Resisten Que Acarrean Condenación Para Sí Mismo Señores Este Es El Nuevo Testamento Porque Algunos Revelados Dicen Que No Que No Hay Maldición Que Se Laven Los Oídos Con La Sangre De Cristo Señores Toda Rebelión Acarrea Condenación Cuando Una Person Es Leal No Deja Solo A Su Pastor Lo Defiende Miren La Historia Que Ocurrió Con David Segunda De Samuel 21 15 Volvieron Los Filisteos A hacer La Guerra Israel Y Descendió David Sus Siervos Con Él Y Pelearon Con Los Filisteos Y David Ya Estaba Viejo Se Cansó Es Es Vivenod Que Que Un Gigante Uno De Los Descendientes De Los Gigantes Cuya Lanza Pesaba 300 Ciclos De Bronce Y Quien Estaba Ceñido Con Una Espada Nueva Trató De Matar a David Y Abisaí Hijo De Sarvia Llegó En Su Ayuda E Hirió Al Filisteo Y Lo Mató Entonces Los Hombres De David Le Juraron Diciendo Nunca Más De Aquí En Adelante Saldrás Con Nosotros A La Batalla No Sea Quien Se Nos Apague La Lámpara De Israel Abisaí Se Portó Como Un Leal Guerrero Porque Los Guerreros Leales Cuando Ven Que El Rey Está En Peligro Custodian La Vida Del Rey Se Le Ponen Al Lado No Aprovechan El Río Revuerto Porque En Río Revuerto Ganancia De Pescadores Una Persona Leal A Pesar De Cualquier Circunstancia Se Pone Del Lado Correcto De La Historia Yo Le Pido A Usted Amado Hermano Amada Hermana Que Se Ponga Del Lado Correcto De La Historia No Se Ponga Del Lado De Una Rebelión Póngase Del Lado De Los Leales Cuando La Espada Siervo De Dios Que Dios Le Recompensará La Personalidad De Un Creyente Leal No Oculta Al Conspirador Ni Ninguna Cosa Que Pudiese Afectar Al Pastor Y A Su Trabajo Primera De Corintios 1 11 Dice Miren Lo Que Dice El Apóstol Pablo Porque Yo He Sido Informado Acerca De Ustedes Hermanos Míos Por Los De Chloe Que Hay Entre Vosotros Contienda Pablo No Está Arreglando Un Chisme Pablo Está Diciendo Alguien Leal Me Informó Que Entre Ustedes Hay Contienda Un Leal No Oculta Yo Me Voy A Quedar Callado Para No Aparecer En Problema No Usted Es Un Rebelado Que Está Fomentando La Rebelión Con Su Silencio Habla Y Diga En La Iglesia Hay Un Rebelado Y Está En Contra De La Doctrina Que Se Nos Ha En Conclusión Jesucristo Dijo Ejemplos He Dado En Todo Para Que Como Yo Hice Vosotros También Hagáis Él Él Pudo Haber Impedido Sufrimiento De Su Muerte Una Legión De Ángeles Pudo Venir A Ayudar Pero Él Dijo Que No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Cuando Una Persona Es Leal Y Aparta De Su Corazón La Rebelión Le Dice Señor Que No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Así Mis Amados Hermanos Es La Rebelión Y La Lealtad La Diferencia De Quien Encabeza Una Rebelión Hacia La Diferencia De Quien Encabeza Una Lealtad Lo Que Conlleva Una Rebelión Y Lo Que Conlleva A Una Lealtad Permita Dios Que En Este Día Usted Sea Lleno De Lealtad Y Decir Soy Leal A Lo Que Dios Me Entregó A Donde Dios Me Llamó Y Donde Le He Servido A Dios Toda Mi Vida Es El Momento De Reconocer A Cristo Como Nuestro Único Y Suficiente Salvador Y Declararle Al Señor Nuestra Lealtad Llévate La Mano Derecha Al Corazón Y Repite Conmigo Padre Celestial Hoy He Entendido Claramente Lo Que Es Una Rebelión Y Quién Encabeza Una Rebelión Y Las Características De Un Rebelado Pero También He Aprendido A Ser Leal A A Que Es La Lealtad Y Te Pido Señor Que Entre Los Leales Me Cuentes A Mí Hoy Me Entrego De Corazón Pido Perdón Por Mis Pecados Pido Que Escribas Mi Nombre En El Libro De La Vida No Lo Borres Nunca Mañana Cuando Desaparezca De Esta Tierra Y Mi Alma Se Ha Llevada Por Los Ángeles A Tu Presencia Usted Pueda Decirme Buen Siel Bofiel Entra En El Gozo De Tu Señor Nunca Participaste De Una Rebelión Al Contrario Fuiste Leal Gracias Señor En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Que Dios Te Bendiga Y Sé Leal Tremenda Enseñanza Hemos Escuchado En Este Momento Vamos Entonces Hacer La Oración Por Los Enfermos Coloque Su Mano Allí En El Lugar Que Tiene Afectado Y Dios Va A Hacer El Milagro Solamente Crea Vamos A Orar Padre Dios De La Gloria Señor En Este Momento Estamos Orando Por Cada Uno De Los Que Están Quebrantado De Salud De Los Que Están Enfermos De Los Que Tienen Alguna Enfermedad Que Quizás Los Médicos Ya Han Dado Señor Por Terminal De Jesús Les Ordenamos A Esas Enfermedades Cualquiera Que Sea Su Nombre Que Ahora Caiga Tierra Y Se Vaya A Los Lugares Secos Y Sin Reposo Por El Poder De La Sangre De Jesús Satanás Tú Estás Vencido El Señor Jesucristo Llevó Todas Nuestras Enfermedades En La Cruz Del Calvario Fuera Diablo Sal Fuera De Su Cuerpo Déjalos Libres En Oración Cree Solamente Que Dios Ya Hizo El Milagro Te Pedimos Que Nos Escribas Y Que Te Suscribas Al Canal Luz Te Ves No Dejes Tu Comentario Acerca De Esta Poderosa Enseñanza Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde El Evangelio Son Buenas Nuevas De Salvación Vivíamos En Un Mundo De Confusión A Los Suyos Vino Y Los Suyos No Les Recibieron Pero A Los Que Le Recibieron Les Dio Potestad De Ser Hechos Híbridos Donde Quiera Que Se Presente Porque Usted No Se Anda Predicando Usted Anda Usted Anda Predicando A Cristo Jesús In En A A Map